Oye, bebé, es la muerte lirical, muchachos. Óyeme, princesa, si tú vieras cómo yo te veo Desde aquí pa' allá, estás pa' envolverte Hacértelo como a ti te gusta, pa' que pida más Si encuentras sombras más oscuras Es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama De seguros haciéndonos cantos Si encuentras sombras más oscuras Es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama De seguros haciéndonos cantos En el sexo un experto Te fascina como te lo inyecto Bebecita, terminas mojada Y ese es el efecto Te tapo la cara, la nalga bien parada Latigazo de todos los colores Lambert de la cara Hacerte maldades que al cielo a ti te eleva Chuparte ahí abajo pa' que veas las estrellas Guayarte toda la espalda y dejarte huellas Pa' que no te olvides cuando te hice mi nena Recamo' para el baño, vibradores to' tamaño Toalla roja y de claro pétalo en el baño Estoy loco de verte sufrir, sé que estás gustando Te tengo caliente y mi nombre tú lo estás gritando Como si nunca te has metido, bebé, si te te lío Voy a meterte fuerte y tu cuerpo no está ni frío Entre medio de los mulos tuyos, tú tienes un río Yo siento el charquero, por eso es que yo me río 50 sombras más oscuras es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama, de seguro haciéndonos cantos 50 sombras más oscuras es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama, de seguro haciéndonos cantos Dale palpicio culana, aguanta todo de la cubana Pide que tengo la lana, chingamos hasta por la mañana Yo sé que tú no eres sana, hoy aquí tú sumas pana Si tú te estás guille conmigo, entonces me llevo tu hermana Bien olorosa, con un cuerpo bien bestial Mucha nalga pa' darte duro y poderte guayar No te apague el DJ que aquí nadie quiere parar El party se incendió, estoy ready pa' bellaquear Tírate el black por la table, el label del playboy De la marihuana siempre hay quality Es insanity, la gata se me pega y termina está tocándose 50 sombras más oscuras es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama, de seguro haciéndonos cantos 50 sombras más oscuras es lo que tenemos en el cuarto Tú y yo acostados en la cama, de seguro haciéndonos cantos Elie, la mente lirical, Campo Adentro Mercy Highcore, Bayari Music Dímelo Ule, Cristian, Edo Elie, la mente lirical, Campo Adentro Mercy Elie, la mente lirical, Campo Adentro Mercy Gracias.